Vamos a la entrevista, nos acompaña en el estudio del doctor Abraham Balán Torre, él es médico psiquiatra y viene a promover un diplomado en neuropsicología. Bienvenido doctor Balán, que gusto saludarle. Muchas gracias, buenas tardes por concedernos esta oportunidad de llevar esta información, sobre todo a los psicólogos. Pues coméntanos cuándo empieza este diplomado y a quién está dirigido principalmente. Muy bien, neuropsicología es una de las ramas muy interesantes que ha tenido avances actuales, porque une dos disciplinas, psicología y todo lo que es la neurología. Entonces, neuropsicología establece esa correlación que se da entre los procesos cerebrales y la conducta, de tal manera que estudiando la conducta, a través de ella se puede llegar a determinar cuál es la situación que está sucediendo en esos procesos mentales. Bueno, ahora el Hospital de Alta Especialidad de Salud Mental tiene la oportunidad de presentar este diplomado de neuropsicología que vamos a empezar precisamente el 24 de mayo. 24, 25 y 26 de mayo es el primer módulo. Todo este diplomado son seis módulos y se van a impartir a partir de mayo los últimos jueves, viernes y sábado de cada mes. De tal manera que los seis módulos van a ser seis meses durante la impartición. Y cada módulo está formado por 30 horas. De ellos, 20 horas son directamente en el aula y 10 horas de práctica para darle el sustento, sobre todo de formación y desarrollo de habilidades en esta área. Así que, sobre todo dirigido a los psicólogos, pero ya psicólogos que están en el campo de la práctica. Hemos pensado que cuando menos este primer diplomado lo tomen psicólogos ya que están en el ejercicio de su profesión, porque va a desarrollar habilidades directamente que ellos van a estar trabajando ya en esta área. y tiene la finalidad de desarrollar la habilidad de que mediante las técnicas que se han desarrollado tan muy interesantemente en la neuropsicología pueda llevarse a la práctica y así complementar o desarrollar esta área de los psicólogos. De tal manera que usando estas técnicas que la neuropsicología ha desarrollado pueda traer o participar en el diagnóstico de los trastornos que se dan en la conducta. Y estamos llegando a capacitar o a desarrollar habilidades para determinar dónde están las situaciones que se dan en los procesos mentales mediante la aplicación de todos estos instrumentos de neuropsicología. ¿A dónde se tienen que poner en contacto? ¿Cuáles son? Bueno, ya no yo las fechas, pero ¿hay alguna dirección, algún teléfono? ¿Dónde ponerse en contacto para que se pueda escribir al diplomado? Directamente a la enseñanza del hospital, Hospital de Alta Especialidad de Salud Mental y tenemos el teléfono 357-5988, este es el directamente al área de enseñanza, ahí esperamos, o sea, nos comunicamos directamente por medio de este teléfono. 357-5988, es el teléfono de enseñanza de este hospital. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.